Me quedan más mirando, están robándole a ella Bueno, bueno, pero estos días calmados A ver, no también se arboló Sí, oye, hoy en la mañana ya arbolaron los miedos también Acabo de captar en vivo y en directo No sé qué rayos es esto, pero mató a la mosca Y va por Adolin como oleado Mira, qué grande salió así, me despierta Me salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis, peñitas de vino Pero de un momento para otro Dejamos, ven, no, no, no No, 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 no